Música Calor, calor y más calor. Esto fue lo que se encontraron los participantes en la quinta prueba de la Supercopa Megane disputada en el circuito de Cartagena. Samira Banani, campeona de turismos marroquí, fue una de las atracciones de la carrera, aunque no logró clasificarse. Música Los termómetros de Cartagena alcanzaron los 40 grados en los instantes previos a la salida de la primera manga. Los pilotos intentaron mitigar el calor por todos los medios, aunque fue en vano. Música Atentos, se está formando la parrilla de la primera carrera. Semáforo en verde y sin tiempo para reaccionar, se produce la primera sorpresa de la prueba, cuando Rafael Villanueva consigue adelantar a Jordi Codoní. Comienza un duelo que va a marcar toda la carrera. Música Villanueva y Codoní lucharon hasta la extenuación por la segunda posición de la carrera. Una batalla que se decidió cuando Villanueva se pasó de frenada en la recta posterior del circuito, dejando el segundo lugar en manos de Codoní, que se lanzó en persecución del escapado Evia. Un esfuerzo encomiable, aunque infructuoso, ya que Evia disfrutaba de una cómoda diferencia de tres segundos. Música Las últimas vueltas de la prueba fueron un mero trámite para el Asturiano Evia, que sin prisa pero sin pausa se está encaminando de forma decidida hacia el título de la Supercopa Megane. Música Pero el podio de esta primera manga no se iba a decidir hasta el final de la carrera. Villanueva, que perdió la estela de Codoní, poco a poco se convirtió en el gran protagonista al luchar codo con codo con Vicente Portolés, a continuación con Anet y también con García. Una batalla trepidante en la que ningún piloto dio su brazo a torcer y que al final se decidió del lado de Frank y Anet, ya que Rafael Villanueva se salió de la pista perdiendo todas las opciones de subir al podio. Música Al final, Evia consiguió una nueva victoria seguido por Codoní y Anet. Con este triunfo, Evia se afianza al frente de la clasificación provisional. Música El calor fue en aumento a medida que avanzaba la mañana y cuando se dio la salida a la segunda manga, el termómetro superaba de largo los 40 grados. Música Salida y comienza el espectáculo, cuando Tony de Dios se coloca al frente de la carrera. Música Los despistes se pagan y si no que se lo pregunten a Santi Moya, que al salirse perdió todas las opciones de luchar por el título. Música Desde boxes, Evia seguía las evoluciones de sus rivales esperando el fallo de Tony de Dios y que Mostajo fuese capaz de alzarse con el triunfo. Música Pero Tony de Dios no hizo concesiones y tan solo la aparición del coche de seguridad en la pista para parar la carrera ante la presencia de aceite en el asfalto impidió que de Dios diese un recital de pilotaje. Las últimas vueltas de la segunda manga de la Supercopa Megane fueron de mero trámite y tan solo sirvieron para que se completase el podio con Mostajo y Moya. Música 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 Música